Ahí vamos a marchar... Wellington continúa y... Con los pies, con los pies.. Para los pies, con los pies, con los pies... ¡Eh! Con una pata, y con la ropa no pate. En las pies, con las pies, con las patas... ...1,ming desafíhalas. Los punchos y los chah trailos Quédate así domada paqueras de que tú sabes qué n'es molesto mágouacau wanna lobo yo te pongo que traigamos última Ángel consen Cuando mi kilo digas un poco Um darumul vas a en tener dos manos Adiós Si ustedes supieran que yo estoy más contento hoy que todos los años, ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué yo estoy más contento hoy que todos los años? ¿Ustedes saben por qué? Encontramos ese, en bienvenido crecimiento y usted es más grande, es verdad. empecé a que sería más grande para acá hoy, me siento bastante hermana me siento, me siento grande hoy, hasta la vuelta a su carta porque yo le dije a la gente que me la vendieron, que lo bajaron, chico. Chimbala! en la caverna si se da lo antepepo y se da fuego yo también sigue la herafa no tanque eeeze eee eee ee ee Si no me mato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!